Los políticos en un minuto. Ilegal, inmoral o provocador. El caso es que inició en San Pedro, Coahuila, el movimiento adoctrinado que siga la democracia. Que encabeza a Gaby Jiménez con miras a recabar firmas que apoyan el proceso de renovación de mandato para que López Obrador siga en el poder hasta el fin de su sexenio. Más que apuntado, se dice que está el comerciante Eduardo José para competir por la silla grande de la Canaco Saltillo, relevando en enero del próximo año al actual presidente Eduardo Dávila. Para poner más orden en la circulación vehicular por el primer cuadro de Saltillo, el próximo alcalde, Chema Fraustro, reactivará con algunos ajustes el proyecto de instalación de nuevos parquímetros que a causa de la pandemia no se pudo concretar en su momento. El secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, sigue entorpeciendo la efectividad en la compra consolidada de medicamentos, sin asumir la culpa que es solo de su equipo, pues en Coahuila el secretario estatal de Salud, el doctor Roberto Bernal, impulsa la adquisición de medicinas en tiempo y forma pero sin mucho éxito debido a los malos oficios de su contraparte federal.